Todo lo que se relacione con el mundo beauty, a Pampita, 40, le encanta. La modelo, además de alimentarse de forma saludable y entrenar a diario, le presta mucha atención al cuidado de su piel. Toma muchísima agua, de desmaquilla a la perfección antes de irse a dormir y apuesta a las mil y una cremas para lucir increíble. En esta oportunidad, antes de que la maquillaran, la modelo le mostró a sus seguidores que usa para deshacerse de las ojeras. Para eso, compartió una foto usando parches de oro. La modelo eligió este intensivo tratamiento de hidratación para la zona del contorno de ojos. Los parches poseen extracto de oro, que ayuda a purificar la piel. ¿Cuánto sale? Alrededor de mil pesos. Muy top. ¡Suscríbete al canal!